Hola, sean bienvenidos de nuevo a un video más. El día de hoy les traigo una comparativa de micrófonos. En esta ocasión tenemos al micrófono del Lyman TLM-103 versus el micrófono de Shure KSM-44A, uno de mis favoritos la verdad. Yo diría que de la marca Shure, ese es el mejor. El que le sigue es como, siento yo que el Shure KSM-44 es lo que le sigue de nivel del Shure SM-7B. El Shure SM-7B es una alternativa, pero el Shure KSM-44A, ese está completo, tiene de todo. Puede servir para todo tipo de ocasión. Pero pues bueno, vamos a comenzar primero con la prueba de audio, prueba cardioide, prueba regular de este micrófono. Bueno, la diferencia que aquí sí puedo decirles entre estos dos es de que este no tiene ningún tipo de switch y el Shure sí tiene. Aquí se los puedo mostrar. Y pues también del Lyman se los puedo mostrar rápidamente, lo puedo rotar. Ahí está, pues ahí pueden ver que no tiene switches de recorte y pues bueno, vamos a la siguiente prueba, que es la prueba de las P's y las S's. Primero la haremos con filtro antipop y después sin filtro antipop, ¿no? Pa-pe-pi-po-pu-sa-se-si-so-su. Ok, ahora vamos a quitarle el filtro. Pa-pe-pi-po-pu-sa-se-si-so-su. Bueno, pues ahí está, ¿no? La siguiente prueba que viene es de recorte de bajos y pues para esta prueba voy a aplicarle un recorte de bajos al micrófono para que lo puedan escuchar. Le acabo de hacer un recorte de bajos y la verdad, si algo sí les tengo que decir es de que siento yo que tiene un buen recorte. Y pues creo que anteriormente les se los había contado en otro video. Al hacer esto, al aplicarle un recorte al TL-M103, suena muy similar al TL-M102, así que eso lo pueden tomar como consideración. La siguiente prueba que viene es de proximidad y luego de distancia. Ok, pues aquí voy a ir alejando el micrófono poco a poquito para que más o menos vean cómo es que se diferencia cuando lo acercamos y cuando lo tenemos de lejos, ¿no? Y pues bueno, mientras lo voy rotando, pues ahí más o menos pueden escuchar la calidad de voz, ¿no? Cómo es que se escucha con proximidad y sin proximidad. Ok. Y pues ya he hecho dicho eso, ahora la siguiente prueba que viene es de proximidad. Ok, ya vamos aquí a la siguiente prueba, que es la de proximidad. Pues si algo sí les tengo que decir es de que tienen que tener uno cuidado porque a la hora de hablarle de cercas, este micrófono te agrega todavía más base. Si ya tiene base el micrófono, pues esto hará que se le agregue todavía un poquito más. Mi recomendación aquí es hacerle un recorte de bajos para que le podamos hablar de cercas, ¿no? Y pues bueno, ya le he removido el filtro anti-pop y pues así es como se escucha de cercas el micrófono sin filtro anti-pop. Y pues la siguiente prueba que sigue es la prueba de sin filtros del micrófono para que lo escuchen de la manera más natural posible. Ok, pues ya le he quitado los filtros al micrófono para que lo puedan escuchar de manera natural. Así es como suena el micrófono sin ecualización, sin filtro de ruido de fondo, sin limitador. Así es como suena el micrófono. Ahora les dejaré la prueba de ruido de fondo para que puedan escuchar y luego ahorita lo comparan con el otro micrófono. Ok, la siguiente prueba que viene es la prueba del teclado y mouse. Voy a estarlos usando de fondo para que más o menos escuchen qué tanto los graba de fondo. Ok, pues de hecho me encuentro en este preciso momento, estoy tecleando y pues aquí daré ciertos clics en la computadora, aquí en la pantalla, para que más o menos puedan ver la diferencia, ¿no? Como qué tanto se escucha de fondo. Y pues así es como suena el teclado y mouse de fondo, ¿no? Ok, pues hemos llegado a la prueba final. La prueba final es de que le estaré hablando aquí a una distancia apropiada, a esta distancia, como un pie o una mano, digámosle, con el filtro antipop y pues así es como suena el micrófono. Y ahora le retiraré el filtro antipop. Misma prueba, le estaré hablando aquí a una distancia apropiada, más o menos de un pie. Y pues así es como se escucha el micrófono, a una distancia apropiada, sin filtro antipop. Ok, pues aquí terminamos. Aquí concluimos las pruebas del TLM-103. Ahora vamos a pasarnos al otro micrófono, que es el Shure KSM-44A. De hecho, ese es uno de mis favoritos. De hecho, creo que lo pongo en segundo lugar después de la marca de Nightman. Ok, pues ya tenemos aquí al nuevo candidato. Me siento como en la política, como lo dije. Pero bueno, tenemos al Shure KSM-44A. Y pues así es como se escucha el micrófono a una distancia adecuada, le estoy hablando. Esta es la prueba inicial, modo cardioide. Este tiene más modos, pero pues estaremos utilizando solo el cardioide. Y pues bueno, pues así es como suena el micrófono, ¿no? La siguiente prueba es la prueba de las P's y las S's. Para que más o menos escuchen la diferencia entre este y el otro, que es el TLM-103. Y pues bueno, pues así es como se escucha, ¿no? A-P-P-P-P-P-S-A-C-S-I-S-O-S-U. Ok, ahora le quitamos aquí el filtro. A-P-P-P-P-P-S-A-C-S-I-S-O-S-U. Ok. Algo que me gusta mucho de este micrófono es, ya trae mallita aquí. Entonces, si nosotros le quitamos el filtro antipop, no se va a ir tan mal. De hecho, este es uno de los pocos micrófonos que no se distorsiona tanto el audio, que no se escucha tan mal sin filtro antipop, ¿no? Una cosa como nota. La siguiente que viene es un recorte de bajos. Ok, pues esta es la siguiente prueba. Le acabo de hacer un recorte de bajos. Y pues así es como se escucha el micrófono con un recorte de bajos. Ok, la siguiente prueba que viene es la prueba de proximidad. Voy a estar alejando y acercando un poquito el micrófono conmigo, para que vean la diferencia del audio cuando está cercas y lejos, ¿no? Ok, aquí lo voy alejando, más o menos para que puedan escuchar la diferencia de audio de lejos. Y pues aquí lo acerco de nuevo. Y pues así es como se escucha el micrófono a distancia apropiada. De nuevo lo alejo poquito, para que escuchen cómo se va cambiando el sonido, el audio. Y pues lo acerco de nuevo, que sería como una posición aquí así. Una posición aquí así es más o menos la adecuada, ¿no? Ok, la siguiente prueba es la prueba de proximidad. Ok, pues así es como se escucha el micrófono con proximidad y con el filtro antipop. Así es como suena el micrófono a una distancia cercana. Y pues ahora le quito aquí el filtro antipop, para que más o menos puedan escuchar cómo se escucha, con proximidad y sin filtro antipop. Ok, pues de nuevo ya lo puse más o menos a una distancia adecuada, ¿no? Ok, la siguiente prueba que viene es la prueba de sin filtros del micrófono, para que lo puedan escuchar de una manera natural, sin nada de filtro. Pues así es como suena el micrófono. Ok, ya le he quitado los filtros y la ecualización. Y pues así es como suena el micrófono sin ningún retoque. Así es como suena, de la manera más pura el micrófono. Y pues ahora les dejaré el ruido de fondo, ¿no? Para que lo puedan comparar con el otro micrófono. Ok, la siguiente prueba que viene es la del teclado y el mouse, para que puedan escucharlo. Esta prueba sirve como, por ejemplo, si lo vas a usar como para cuando grabas un podcast o de que para un gameplay, para gaming o para en vivos. Así es como va a sonar. Bueno, pues en este momento están escuchando el micrófono con el teclado fondo y pues el mouse también. Estaré tecleando y dando unos pequeños clics para que puedan escuchar el micrófono como se escucha mientras tecleamos. Y también el mouse. Y de paso la campana, porque acaba de sonar justo cuando estoy grabando videos. De hecho, muchas veces me pasa. Ok, la siguiente prueba que viene es la final. Le estaré hablando aquí a una distancia apropiada con el filtro antipop. Y pues así es como suena el micrófono, una distancia adecuada y con su respectivo filtro. Que de hecho este lo conseguí por aparte. Me he dado cuenta que muchos de los micrófonos caros no traen filtro antipop y los baratos sí lo traen. Dato curioso, dato perturbador. Y aquí se lo quito y pues así es como suena el micrófono. Una distancia adecuada sin el filtro antipop. Bye bye antifiltro. Bueno, este sí se lo recomiendo sin filtro antipop. Hay unos que les digo que con filtro antipop. Muchos les digo que usan el filtro, pero este la verdad es que suena bien sin filtro. Así que con toda la confianza le pueden quitar el filtro antipop y usarlo. Y pues sí, yo creo que esto ya es todo. Aquí concluimos el video. Espero que se lo hayan disfrutado. Me lo disfruté bastante. No olviden dejar ese like o varios likes. Aprieten varias veces el botón de like. No, no sé porque creo que se quita. Pero déjenlo. Aprietenlo solo una vez y déjenlo ahí. No olviden de suscribir y activar la campanita para no perderse los nuevos videos que vayan saliendo. Esto ha sido todo de mi parte. También no se olviden de seguirme en las demás redes que estarán en la descripción. Ahí estarán los links. Le dan click y me van y me siguen. También se pueden ver más videos en el canal. Un saludo de mi parte para ti que ves el video. Y pues esto ha sido todo. Espero que estén o estés muy bien. A ti que ves este video. Hasta un próximo video. Me despido.